¡Hola gente! ¡Bienvenidos a una nueva carrera! El día de hoy estamos por aquí en Formula 1 Tenemos carrerita nueva, no he practicado esta De momento esta es la primera Y otro dato importante, esta es la primera carrera con el nuevo BR8 Así que... ¡Vamos a ver qué tal sale! Porque literalmente puede llegar a ser una... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Bueno, no, 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 no es una curva ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, esa persona con lag Bueno, tenemos en plan muchas No, 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 no Fexper, rápido Quítate, quítate de ahí Quítate de ahí Mira, mira eso Mira eso Todo el mundo valiendo queso por allá atrás Es que él también te va a que cubrirse muy bien Bueno, pero Pero bueno, ¿y usted quién es? Pero bueno, ¿y usted quién se cree? Ágale 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 que vienen detrás No te crees lo que se acaba por allá atrás No te creo lo que se acaba de armar por allá atrás Bueno, vamos a ver Oigan, este carro no se resbala nada como el otro El otro sí se resbaló feo Pero mi compi viene Viene en segundo después de armarse de ver a trancón No te la creo Vamos a ver Bueno Básicamente Les iba a decir dos cosas Primero que todo Esa es una nueva pista Segundo que todo Este es el nuevo carro que compré Pues hace nada Literalmente no sé cuándo metas este video Pero espero meterlo después de comprando este carro ¿Y qué? Y la otra que les iba a decir es que Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, ¿pero esto por dónde fuimos a salir? No, 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 brodero O sea ¡Y récord mundial! ¡Récord mundial! ¡Toma papu! ¡Récord mundial! Así a la primera Pero mi récord fue una basura Pero mi récord fue una basura O sea, el récord más lento que he hecho en toda mi vida Y hasta con estrellada y todo O sea, que lo pude mejorar No, la gente me va a mejorar el récord mundial Pero horrible, brodero Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver porque literalmente Estas pistas pueden estar un poquito interesantes Se me hace que es una pista bastante buena O sea, me gusta el hecho de que De que No sé Como que haya que frenar en todo momento Como que se me hace que así se nivela un poquito El tema de saber en plan pilotar algunas curvas Así que bastante bien Bastante a gusto con las curvas O sea, los nuevos circuitos de F1 O sea, me le quito el sombrero a la persona O a las personas que se lo crearon Porque están buenísimos Me encantan todos realmente Y que hacen así como por la carretera Y todo como que le da cierto dinamismo Bastante interesante Así que Bastante, bastante bien Estoy a gusto con este DLC Con respecto a lo que metieron con O pues que ver con el Fórmula 1 Este Fórmula ya me está encantando O sea No se resbala No se sale Ya tengo que entrar a Pit Si es cierto Pero Toma Vámonos Sí, señores Otra vez Claro que sí Me estoy marcando el Hamilton Otra vez Bien, pues vamos a ver Si lo puedo bajar más Si lo dejo en 1-6 Estaría bastante bueno Si lo dejo en 1-6 Estaría bastante bueno Lo que me preocupa Es que ya en esa vuelta Ya voy en plan con un poquito de De desgaste en los neumáticos Pero Ay, ay, ay Que hay por aquí Que hay por aquí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quítate Quítate por Dios Quítate Vale, ahí está Vamos Bueno Y hay gente en plan Que lleva ese carro Pero ese hombre ya Como lleva las llantas pinchadas Ah, claro Se pone a quemar Pex Que el carro tuyo Que Como dices que no se resbalaba Que era lo que decías De que no se resbalaba Ah, bueno Un poquito mal ahí Que se me había resbalado Pero Quiero suponer que fue porque Tomé un altibajo Y no porque el carro es malo Porque A ver Tengo muy buena Muy buena Tengo muy buena De momento Este carro no me está Saliendo malo Así que Creo que aguanto una vuelta más ¿Son cuántas? Vale Me la voy a jugar Porque creo que puedo aguantar Una vuelta más Creo que puedo aguantar Creo que puedo aguantar Esta e incluso otra La estrategia de Pex Va a estar interesante Porque no sé en qué momento Entra la verdad O sea Y creo que no sé Pero Me preocupa el hecho De tener este tipo Aquí enfrente La verdad Para serles sinceros Este tipo Tengo aquí enfrente Como que no me No me genera una Una sensación De confianza Se me hace que Como se le vaya Mira, mira, mira Vale Vamos a ver Ahí está Perfecto Bien Ya lo tengo aquí Va a cogerle un poquito De lo que viene siendo El reúfo El reúfo A ver Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Por favor No Me alcanzó a estrellar Me alcanzó a estrellar Se le fue el carro Se le fue el carro Vale Ahí está Vámonos Perfecto Qué buen despegue Ahí Uy, aquí la frena Uy, ese tipo está ahí FK Vamos Se acaba de ir Se acaba de ir el que acabó Ah, no, no Se fue otro Fue otro el que se fue Bueno, pues nada malo Oigan Esta carrera está siendo Bastante buena Yo creo que voy a tener Que entrar a pits En serio ya en esta Porque vean que Aunque las llantas No van mal Y es que no Como que no me convence Entrar a pits todavía Es que Sabes En plan En la cuarta vuelta No me No me termina de convencer Voy a ver si aguanto Una más En plan Y si la aguanto Pues estaría bastante bien Y si no la aguanto Pues nada que hacer Pero yo creo que si la aguanto Yo creo que si la aguanto Casi me salgo ahí Qué buena curva Oigan, este carro curvea Como mejor que los otros Está pareciendo la verdad ¿Vos récord mundial? Nah, récord mundial Ni polla Pero récord mundial ¿Qué va a ser récord mundial? Y me con esa vuelta En plan estrellándome lo último Bueno Tenemos dos otras personas por aquí Así que Ojito Ojito Vale Buena curva ahí Más o menos Ahí esa curva Vamos a pegarnos por aquí Estos dos en plan Van en plena pelea Así que no me quiero No quiero hacer yo parte De esa pelea La verdad que En el momento que yo ya Vean, vean, vean Vean cómo se van botando Vale, uno menos Ese azulito al frente Ojito con ese azulito ¿Eh? Ojito con ese azulito Porque se ve que el hombre Es fiestero Y como que la fiesta No le gusta La fiesta le gusta En plan solo para él O sea, a los demás En plan no ¿En qué sentido habla de fiesta? Pues que básicamente Le gusta ese ya Pero que no lo se llena Así que Vamos a ver cómo lo paso Vale, facilito, facilito, facilito Lo pasé sin tocarlo Literalmente lo pasé ¡Hola, hola, hola, hola! Bueno, bueno, bueno Fex, aléjate de ese hombre Fex, apúrale hermano Ahí está Qué buena Parque, tenía que haber entrado a Pits Tenía que Tenía que haber entrado a Pits Y se me olvidó Por estar pendiente De don De don acosamiento Bueno, si les presento Don acosamiento El que viene detrás mío Es don acosamiento Bro, bro Estas llantas no me van a aguantar Estas llantas no me van a aguantar O sea, o entro a Pits en esta O como se me olvide Valgo Literalmente No ¿Se imaginan que se me revientan? Es que ya me pasó Y no me gustaría que me volviera a pasar Ahí está Vamos Perfecto Buena salida ahí Una salida Una salida un poquito suave Ahí está Uf, aquí me abrí un poquito Bastante Es que a mí me da miedo Literalmente se amé con este carro Por el hecho de que Si me estrello En plan Sufre Las partes del carro Y no quiero que ahorita Pierda el alerón delantero Pierda No, o sea Realmente no me sirve perder Ninguna parte de este carro En este momento ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo lo volteé? Pero si lo toqué apenas un poquito ¿Cómo lo volteé? ¿Hola? Bueno, bueno, bueno Ese tipo como me alcance Me va a mandar a China Bueno, entro a Pits Entro a Pits Ojito que entro a Pits Entra necesaria Pits Ahí Vale, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Oye, voy a intentar hacer Ay, viene Viene un acosamiento otra vez Viene un acosamiento otra vez Vale, voy a intentar hacer Vuelta rápida otra vez A ver Vamos Ahí está Perfecto Voy a meterle todo el Todo el que Todo el turbo por aquí Vámonos Bien Vamos a ver Cómo hacemos esta Esta que Esta vuelta Vamos a ver Cómo hacemos esta vuelta A ver si lo que vamos a hacer bien De momento si no tengo tráfico Creo que no tengo tráfico adelante Así que estaría perfecto No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser lo que me acaba de pasar No puede ser lo que me acaba de pasar ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuánto? Hola, bro Lo traigo a 19 No 19 segundos se van a cortar Muy fácil con La acabo de embarrar Horrible La acabo de embarrar Horrible El tiempo que me guardé No entrando a pits Acaba de valer 3 kilos Oigan ¿Saben qué me gusta? Que el radar En plan del carro O sea Como que el carro tiene un Como se le podría decir Un ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la palabra Para lo que tiene que mostrar el daño? La palabra sería Tiene una No sé Como que El carro Como que te indica En plan En qué parte va jodido Más puntualmente Bueno, creo que llego a pits Vale, llego a pits Sí, llego a pits Perfecto Oigan, ese fail que cometí ahí Hay que decir que fue muy lamentable Vale, aquí Perfecto Tenemos el carro Otra vez Don acosamiento me acaba de pasar Don acosamiento me acaba de pasar Repito Don acosamiento me acaba de pasar Esto va a estar interesante Porque creo que lo estrech Creo que él me quería estrellar Así que pues No sé qué vaya a pasar Vale, voy a intentar en plan Meterle la presión Meterle la presión sería Pegármela aquí Ahí está No te puedo creer No te puedo creer Este carro es un roble Este carro es un roble Este carro es un roble O sea Ese carro de atrás Lo mandé a China Pero China Con tiqueta ida y vuelta Durante dos semanas Por lo menos No Y lo mismo pasó con el rojo ¿Se acuerdan que con Bueno A los que en el video Recuerden que el rojo También en plan Le metía ahí la Lo que viene siendo El interior Y lo mandé un poquito Como también Ay, ay, ay Como se me resbaló ahí Vale, perfecto Oigan, pero el carro No se me resbaló por malo Sino porque el altibajo Ese maluco que hay ahí Así que lo que Así que lo que yo digo Que este carro es bastante Bueno, este carro me gustó O sea Voy a serle sincero Este carro me gusta más que el otro Así de fácil De De BR8 mayor a De De R1 Creo que se llama el otro Así que Bastante contento con este carro Bastante, bastante contento Lo recomiendo si se lo van a comprar Vale la pena Vale la pena Aunque yo creo que ya vieron el video del pique O sea Si usted no ha visto el video del pique De este carro Contra el O sea Como esta semana metieron Dos fórmulas Yo ya tengo un video En el cual Hicimos un pique Con esos dos carros Así que pues Ahí les dejo ese dato Por si A alguno le interesa En plan Si está indeciso por cual comprarse Pues ahí le dejo ese dato Para que sepa cual es el que Anda más Perfecto Ahí está Vámonos Así que le dejo ese dato Bueno Vamos a ver Vuelta número 9 No vamos nada mal Creo que tenemos una ventaja Bastante prometedora En plan Creo que no Creo que no había riesgo De no habría riesgo De 19 segundos Que creo que no había riesgo De mucho Así que vamos a pisarle a este carro Lo que más se pueda Este circuito me gusta bastante Le voy a decir Este circuito me gustó bastante O sea Está muy muy bueno Ojalá que el resto sea así Realmente solo hemos competido Con mi compi En dos circuitos Dos o tres circuitos Creo Y literalmente Han sido circuitos Bastante buenos O sea Yo estoy aterrado De los nuevos circuitos Porque son muy diferentes En plan A los que habían antes Es que los que habían antes Eran solo rectas Y en plan Y solamente había que acelerar Y ya está No había que hacer Literalmente nada más En cambio Estos Estos si en plan Son más Más que más De andar No a la velocidad A tope Hay que mantener en plan Algunas velocidades bajas Hay que frenar del todo Eso es lo que me gusta De estos circuitos nuevos Así que bastante Bastante bien logrado El hecho de que estos circuitos Pues sean tan 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 buenos Es una palabra Bueno Vamos a ver En cómo hago esta vuelta Creo que ya Aquí hay tráfico Así que Arriesga la integridad De mi carro No creo que La persona que tiene detrás mío Me alcance O eso es lo que yo espero Al menos Porque como me alcance Me echo a llorar en plan No Lo traigo Lo traigo Lo traigo 18 Bastante bien Vale bastante bien No hay problema en ese Hola No tenía que haber metido Bueno Aquí hay en plan problemas Tráfico con problemas Ahí está Este hombre también Derrapa por aquí Vamos a ver Qué buena Y la otra cosa Que les quería decir Es que yo creo que Se tiene que notar El hecho De que Se tiene que notar El hecho De que el carro Sea un poquito personalizado Yo siento que Con el carro personalizado Obviamente se anda un poquito Más Más que Más rápido Y a mi punto de vista Yo creo que En temas De velocidad punta Yo creo que Eso tiene que afectar Bastante el tema De que se personaliza Una palabra Bueno Vamos llegando Al final Ya de la Vamos llegando Ya al final De la De la Si ya llegamos Ya vamos a acabar Vale Vamos a acabar esta vaina Vamos a ver Si logro hacer récord Otra vez Vamos a ver Meto turbo No se si se ha récord La verdad Pero espero Que haya hecho récord Bien Pues nada mal Esperemos que El resto de carreras Sigan siendo así Muy buena carrera Literalmente me gustó Bastante Hice récord De 1.7 Creo que fue la última vuelta Creo que fue de 1.7 No estoy seguro Así que pues nada Muchachos Espero que les haya gustado Muchísimo el vídeo Recuerden que tienen Todas mis redes sociales Abajo en la descripción Para que se veas El vídeo del pique Por si no sabe Que carro comprar Se veas el vídeo del pique Bueno Ese man para donde va Y pues ahí sabe En plan por cual irse Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Se cuidan Chao pues